La educación no es nada más aprender a sumar y restar. La educación no es nada más aprenderse el nombre de los países, de los estados, o saber leer. Representa también la oportunidad de generar conciencia para desarrollar hábitos saludables, hábitos positivos en las personas. El artículo tercero constitucional habla claramente que la educación tendrá que ver con el desarrollo y propiciar el desarrollo integral de la persona. Y este desarrollo integral tiene que ser entendido como un desarrollo sin intelectual, un desarrollo que pase por la mejora de aprendizajes y de conocimientos y de competencias y de habilidades, pero también un desarrollo que toque aspectos que tengan que ver con las emociones y con la sexualidad, que es parte de la vida de todos. Y se tocan temas para poder propiciar con una adecuada conducción de nuestros maestros, por supuesto, con tener algunas problemáticas como pueden ser el embarazo temprano, como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad y la educación sexual es un tema que se debe de abordar. Por supuesto, nadie mejor que los padres para poder realizarla. Nadie mejor que en un ambiente de intimidad, de confianza y con la mejor orientación de los padres. Pero no podemos, y tenemos que también ser claros, no podemos únicamente descansar en esto, porque en muchas ocasiones son temas que no se abordan en familia, que no se abordan en casa, que muchas veces los padres tal vez ni siquiera se sienten preparados para ello. Y al final es necesario, es necesario dar por lo menos información clara y precisa. Hemos visto muchas imágenes en redes sociales que son, yo diría, grotescas, ¿no? Yo diría que de ninguna manera pueden corresponder a un libro serio, educativo. Y hasta donde sabemos, muchas de estas imágenes que se han difundido o que se han utilizado para enervar y para generar confusión, definitivamente no son imágenes ni materiales que estén contempladas en los libros que se están distribuyendo, definitivo. Gracias.